¿Quieres aprender a conectar dos apagadores sencillos de la siguiente manera? Quédate en este vídeo. Y para esta actividad nosotros vamos a necesitar tres cables. Uno va a ser línea, color negro, blanco va a ser neutro y un cable color azul va a ser el retorno hacia nuestros bombillos de la salida de lo que vienen siendo nuestros apagadores. Esto lo hacemos para no confundirnos y sea un tema más comprensivo. Pues bien, una vez dicho esto, nosotros vamos a empezar a cablear y posteriormente vamos a empezar a conectar. Una vez que nosotros hayamos realizado el cableado vamos a pasar a conectar lo que es nuestro apagador sencillo. Para ello nosotros vamos a realizar un puente del COM del primero hacia el segundo ya que aquí es donde va a quedar nuestra alimentación principal y a las salidas que viene con el nombre L1 vamos a conectar lo que es el cable azul que es el retorno hacia nuestro socket. Y esta es la forma de cómo se aprecia el puente. No importa si nosotros conectamos la alimentación en la parte superior o en la inferior ya que realizando esto nosotros ya tenemos disponible lo que es la alimentación principal en ambos dispositivos. Después de esto nosotros pasamos a conectar directamente directamente en lo que viene siendo nuestro registro donde va a quedar instalado nuestros apagadores. Y para poder finalizar la conexión de este registro nosotros vamos a conectar los tres neutros que es el del socket número uno, el del socket número dos que tiene que ir al neutro principal que llega hacia nuestro centro de carga. Y esta es la manera de cómo queda realizada la conexión. Una vez realizado esto ya podemos colocarlo en posición. Continuamos conectando los dos sockets en donde el cable color azul que va a ser el retorno de línea tiene que ir conectado a la parte central y el cable blanco que es neutro tiene que ir a la circunferencia. Si nosotros giramos el tornillo del lado derecho va a ser línea y el tornillo del lado izquierdo tiene que ser neutro. Y de esa forma nosotros ya podemos fijarlo. Y repetimos el procedimiento para el segundo socket. Y finalizamos conectando nuestro brake principal hacia lo que es nuestro centro de carga en donde el cable color negro va a ser la salida del brake y el cable color blanco va a ir hacia el neutro principal que ya viene disponible de nuestra acometida principal. Y esta es la manera de cómo hacerlo. Como se aprecia nuestra instalación de dos apagadores. Con esto nosotros ya podemos realizar pruebas.